¿Cuál es la ayuda que está solicitando? Si no se la hacen en tres meses seguidos, se me puede morir mi hijo. ¿Qué es lo que tiene su hijo, señora? A él le hace diálisis dos veces por semana, él le padece deficiencia renal crónica. Usted trabajaba y pues perdió el trabajo, o sea aquí lo bueno sería que además de conseguir el dinero también consiguiera usted un trabajo, ¿verdad? Pero lo primordial ahorita es que su hijo no se quede sin su tratamiento. ¿Dónde se le puede localizar, señora? En la calle Agrónomo 7009 o el teléfono 867-169-1440. ¿Tiene usted algún lapso en el cual se le ha otorgado por parte del Seguro Social para que usted pueda reunir ese dinero y poder comprar el seguro? Tengo un mes para reunir el dinero para poderlo pagar para que sigan haciéndole el hemodiálisis a mí. ¿Cuándo serían los últimos días que tiene usted para reunir esa cantidad? ¿Cuánto es? Son 3.800. ¿Y 3.800? 3.800. ¿Y cuáles son los últimos días en que usted puede recibir esa cantidad por parte de la gente? Antes del 30 de junio. Antes del 30 de junio. Señora, no sé si guste agregar algo más, perder también el trabajo. Lo ideal sería, verdad, que si alguien está interesado en contratarla, ¿qué es lo que usted puede hacer? Pues soy yo operaria, necesito un trabajo maquiladora o lo que sea para poder tener el seguro para mí. En caso de que no se diera la oportunidad de ingresar a alguna maquiladora, ¿qué otra cosa podría usted hacer? De limpieza o algo, lo que sea, pero que me den el seguro por el dinero. ¿Algún teléfono donde la puedan contactar, señora? Es el 867-169-1440. ¿Algo más que guste agregar, señora? Pues si me ayudan, les agradeceré mucho para salvar la vida de mí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.